Durante el primer cabildo ordinario 2021, la comuna capitalina dio a conocer que se destinaron para la recolección de basura 198 millones de córdobas y se generaron el año pasado 447.185 toneladas de basura, afirmó el concejal opositor Marvin Martínez. Para lograr este resultado, se utilizó un promedio diario de 70 equipos recolectores. Imagínense pobladores de Managua, 447.185 toneladas de basura. Eso es lo que el año pasado se recolectó y se gastó o se invirtió en esos 70 equipos recolectores diarios, una inversión que hizo el Servicio Municipal de 198.242.209 córdobas netos. La ciudad más limpia no es la que se limpia más, sino es la que se ensucia menos. Y en ese sentido, los contribuyentes de Managua y los ciudadanos comunes no ven que todos sus recursos, todos los impuestos que están pagando, se están yendo a la basura, literalmente. Porque tantas toneladas de basura que genera Managua, recuerden que salen de su bolsillo, salen de la bolsa del contribuyente, la limpieza de esta ciudad. Martínez agrega que la pandemia ha incrementado más la producción de basura con los desechos de las mascarillas. Vos sabes que se han vuelto del sector informal, han creado empresas que hacen esas mascarillas. Y esas mascarillas ahora tenemos toneladas de basura porque la gente se quita la mascarilla y la tira a la calle. Y eso se ha convertido en un gasto. O sea, todos los impuestos de Managua pueden ir en un tiempo determinado directamente a la basura, literalmente. Porque estos 70 equipos recolectores diarios haciendo ese trabajo y con tantas toneladas de basura que se recolecta en el año, yo invito a los pobladores a que tengan conciencia, depositar la basura en su lugar es gratis, tirarla a la calle es caro y sale de la bolsa de sus impuestos. Noticias 12, Darlen Tellez.